El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos a Santa Rosa de Lima. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las de Rosa de Lima, que obtuvo con su oración y su mortificación. Nació en Lima, Perú, en 1586. Fue la primera mujer americana declarada santa por la iglesia católica. En el bautismo le pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá, al ver que al paso de los años, su rostro se volvía rosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa. Y el señor obispo al darle la confirmación le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Desde pequeña Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando ante una imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía, Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Y en adelante se propuso no vivir, sino para amar a Jesucristo. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa. Quería casarse con ella. Sus padres estaban entusiasmados porque ellos eran muy pobres y este matrimonio daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios y justos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios, que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Se propuso irse de monja Agustina, pero el día en el que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima, para pedirle que le iluminara, si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo, donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra. Y le dijo a Nuestra Señora, oh Madre Celestial, si Dios no quiere que me vaya a un convento, desisto desde ahora de esa idea. Tan pronto pronunció estas palabras, ya quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara que asociación religiosa debería seguir. Y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de blanco y negro y revoloteaba junto a sus ojos. Con esto le pareció entender que debería buscar una asociación que tuviera un hábito de blanco y negro y descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con una túnica blanca y un manto negro y llevaban vida como de religiosas, pero vivían en su propia casa. Entonces vino a saber que la famosa terciaria dominica era Santa Catalina de Siena. Se propuso estudiar su vida e imitarla en todo. Se fabricó la túnica blanca y el manto negro y el velo también negro para la cabeza. Y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Pero sucedió que la gente, al mirada de su comportamiento, empezó a señalarla y llamarla la santa. Entonces ella que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad, el orgullo y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía. Y allí se dedicó a practicar por varias horas del día y de la noche sus meditaciones, penitencias y muchas oraciones. Allí pasaría el resto de su vida. Solamente saldría para ir a misa o a socorrer a algún enfermo. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas del día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche a hacer costura para ayudar a los gastos del hogar. El demonio la atacaba por muy diversas maneras. Es difícil encontrar en América otro caso de una mujer que haya hecho mayores penitencias. Esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo.